Continuamos hablando un poco de la cuestión política, estamos ya insertos en la campaña electoral y vamos a hablar en este caso de lo que sucede a nivel provincial con el precandidato a diputado del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, Antonio, un gustazo como siempre. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Por favor. Dije bien, Frente Social y Popular, ¿o tiene otro nombre ahora el Frente que han logrado con Ciudad Futura? No, es el mismo nombre porque en la provincia quedamos con que se llame Frente Social y Popular y aquí en Rosario apoyamos a Ciudad Futura, así que sí, es el Frente, una especie de unidad que se manifiesta así. Y después en la boleta va a ser Unidad Social y Popular por los nombres que después te impone la justicia electoral, pero es el Frente Social y Popular con el realmente importantísimo aporte de toda la provincia, de la gente que sacó tantos votos con la lista de Karen Teb a diputada nacional. Te acordás, Antonio, que fue una elección excelente y que esa gente nos apoya a nosotros es algo muy importante. ¿Qué podemos decir de la alianza que finalmente tuvo lugar entre el sector de ustedes y Ciudad Futura? Algunos especulaban con que Ciudad Futura podía ir a internas dentro del justicialismo, esa posibilidad quedó obturada a último momento, por lo que nos comentan, producto de que el quinerismo con Cristina Fernández de Kirchner de la Cabeza terminó, de alguna manera, acordando con Omar Perotti. ¿Qué fue lo que determinó esta alianza de ustedes? Nosotros ya veníamos trabajando juntos en la intención, por lo menos, de hacerlo ya a finales del 2017 y durante todo el 2018. Yo fui a reunirme con Karen y con Juan, empezamos a trabajar juntos en la necesidad de lo que nos decía la militancia, fundamentalmente que nos juntemos, que estábamos dividiendo los votos en la provincia y en la ciudad, que no tenía sentido especialmente por este bagaje extraordinario que significan las juventudes, la muchachada que militan juntos, así que eso nos fue juntando. Después, en el caminar juntos fuimos implementando distintos encuentros, no solamente de militantes, sino de cuestiones concretas, se fomentaron los diálogos abiertos y como vos decís, en algún momento Ciudad Futura había decidido que la candidatura de Juan Monteverde como candidato a intendente hubiera sido interesante jugarla en la interna con Roberto Zuckerman. Eso generaba un acercamiento con el peronismo, especialmente en la figura de María Eugenia Bielsa y después eso generó que desde el Frente de la Serie Popular nosotros digamos por una definición de los distintos integrantes, partidos integrantes del Frente de la Serie Popular que nosotros no íbamos a estar en la interna del peronismo, pero más allá de eso, respetábamos la decisión de quien tiene hoy cuatro concejales en la ciudad de Rosario como es Ciudad Futura para que justamente ellos siguieran con el plan que ellos habían instrumentado, instrumentado, que nos parecía bien. Después por cuestiones internas del peronismo, eso se ve que no terminó cuajando en determinados dirigentes y la verdad que sacamos como conclusión algo muy lindo, algo que para mí no tiene techo, que es esta integración, insisto, de dos fuerzas políticas, izquierda y centro izquierda, que tienen una extraordinaria muchachada que para mí es muy contagioso y con muchos proyectos muy serios, tanto para la ciudad de Rosario como para la provincia, que me da la sensación que va a seguir creciendo, que va a tener una primera encuesta real y concreta el 28 de abril y que después va a disfrutar nada menos que no solamente lugares en la legislatura y en el Consejo Municipal de las principales ciudades de la provincia, sino también en la gobernación de Rosario, que es una ciudad metrópoli realmente importante. Así que estamos muy felices por cómo terminó dándose todo. ¿Qué pasó, para terminar acá el análisis del tema de las alianzas, qué pasó que no pudieron llegar a un acuerdo con Rubén Justineal y alguien con el que venían trabajando en la legislatura? Nosotros en el interbloque con igualdad era realmente muy importante, seguimos creyendo que eso es muy importante, pero no, no se pudo dar electoralmente a partir de lo que significaba esta cuestión de ver y pensar cómo juntar las distintas militancias y por ahora no se ha dado, pero me da la sensación que más allá de estas cuestiones, en algún momento no muy lejano, todos estos sectores nos vamos a tener que integrar porque estamos convencidos que lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe en los últimos años, lo que ha pasado en Rosario en los últimos años, tiene poco que ver con estas fuerzas nuevas que nos hemos constituido y por eso ahora con mucha madurez vamos a llevar distintos proyectos, ya no solamente de legisladores críticos, cuestionadores y con propuestas, sino también de intentos de gobernar. Así que más temprano que tarde esos sectores, la gente de Silvia Burgui y Rubén Giustiniani para nosotros van a ser muy importantes, seguramente en un futuro, insisto, no muy lejano. Carlos, buen día, Nicolás Gaitante habla. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, bien. Vimos que estuvieron recorriendo la provincia, que estuvieron en varios pueblos, en varias ciudades. ¿Qué están viendo? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está la provincia, la región? Está muy brava, la provincia está muy brava con la cuestión de la desocupación. Estamos llegando a índices superiores a los años 90. Vos sabés que nosotros durante los años 90 estudiamos muchísimo la cuestión de la desocupación, publicamos varios libros en tal sentido, y cuando vos sumabas en la década del 90, desocupados, subocupados y lo que se llama ocupados demandantes, es decir, aquella persona que tiene un empleo pero necesita otro para empatarle al fin de mes, vos llegabas siempre en la década del 90 al 35%, no más que eso. Hoy, de acuerdo a las cifras de la semana pasada sobre el mercado de trabajo que dio el Instituto Nacional de Estadística, hay censos tener en el Gran Rosario 78.000 personas desocupadas, 78.000 subocupadas, ahí tenés 156.000. Y después tenés 106.000 más ocupados demandantes, con lo cual tenés 262.000 personas acá en el Gran Rosario con problemas laborales. Eso significa el 43% de la población económicamente activa. Ni siquiera en la década del 90 se llegó a tal desastre laboral acá en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Lo que genera para mí un elemento cultural, político, existencial, muy bravo, que es el miedo. Miedo a perder lo poco que se tiene, lo poco y malo que se cobra laboralmente que se tiene, con lo cual cada vez la fuerza de trabajo se vende más barata y termina generando una pauperización en la vida de mucha gente. Así que las dos cuestiones son muy fuertes. Por un lado, la desocupación, grandísimo. Lo que estamos viendo en Berbano, en Argental, en Granadero Baigorria, las suspensiones, lo que vimos en el norte de la provincia, con el ingenio Las Toscas, 200 trabajadores en la calle, en el mayor conflicto gremial que hoy tiene la provincia y que nadie habla de eso, está generando un disciplinamiento social muy grande a partir del miedo. Y esto es gravísimo. Y a ver, ¿qué proponen ustedes de esta alianza, de este espacio que han conformado, de alguna manera, para revertir esta situación o paliarla en todo caso, de desocupación? Dos cuestiones básicas, me parece, Antonio. En primer lugar, lo que nosotros decimos siempre, reforma impositiva de verdad. ¿Por qué decimos eso? Porque la provincia es rica. La provincia genera una economía de 800 mil millones de pesos por año, lo que se llama el producto bruto geográfico. Tiene un presupuesto para este año de 277 mil millones de pesos. Si tuviéramos la posibilidad de que un punto de ese porcentaje, que son 2.700 millones de pesos, se agregara para lo que tiene que ver con la implementación de puestos de trabajo, la generación de medidas que realmente favorezcan a cooperativas de trabajadores, además de solventar a las propias empresas hoy y a los propios sindicatos que están peleando por defender la fuente de trabajo, tendríamos un costo menos alto que el que hoy estamos teniendo. Eso por un lado, eso necesita solamente, como siempre digo, un cachito de valentía, de enfrentar en serio a los más poderosos en la provincia, que son los que menos pagan, para que paguen más. Y después lo segundo, lo que venimos diciendo ya desde el principio del año con un proyecto de ley. Hay que hacer lo que hicieron los países desarrollados, hay que democratizar las horas de trabajo que están en blanco en las distintas empresas que tienen 3 turnos de 8 y convertirlas en 4. generaríamos 43.000 puestos de trabajo de forma estable, concreta, con toda la ley, y eso me parece que sería muy, pero muy importante, especialmente acá en la zona sur de la provincia. Esto es lo que estamos diciendo, son proyectos ya presentados, son estudios que ya hicimos, y eso le estamos proponiendo a la gente de forma muy concreta para llevar adelante enseguida un plan que sea realmente, como se dice ahora, una política anticíclica frente al saqueo que está proponiendo este gobierno mafioso que tenemos, que es el gobierno Macri. ¿Quiénes te acompañan en esta iniciativa? ¿Quiénes te acompañan en la lista? Nosotros estamos integrando una lista muy linda porque tenemos, en primer lugar, estamos nosotros, por lo que significa la posibilidad de seguir laburando con estos proyectos. En segundo lugar, una abogada muy joven de Cañada de Gómez que trabaja mucho con cooperativas, con empresas recuperadas, que es Damaris Pacchiotti, de la ciudad de Cañada de Gómez. En tercer lugar, nuestra compañera actual, Mercedes Meyers, que es diputada provincial. Después está Antonio Salinas, que viene también de Ciudad Futura, en cuarto lugar, y después Leticia Coagliaro, en el número 5 en la lista de diputados provinciales. Nos parece que es una muy linda lista para seguir diciendo lo que nadie dice, seguir denunciando al narcotráfico y tener estas propuestas concretas para que la gente en la provincia tenga un presente distinto. Aquí en la ciudad de Rosario van con Juan Monteverde. Con un candidato a intendente, con Juan Monteverde, que realmente ayer tuvimos una reunión muy linda con distintas cooperativas, y hoy vamos a tener algo parecido en el mercado de productores, y por supuesto con la lista que encabeza Karen TEP en el Consejo Municipal. Ahí es realmente una lista de candidatos también, aconsejalas y cansejales, muy linda la que estamos presentando. Pasadas las PASO, valga la redundancia, pero bueno, es todo tan corto en este tiempo, pasadas las PASO, además varios estiman que van a superar con creces el piso, para pasar a la otra instancia, a la final, digamos. ¿A quién hoy por hoy estarían en condiciones de brindar un apoyo, no? A nivel provincial en la categoría gobernador. Nosotros allí dejamos libertad de acción, y eso es una decisión que costó muchísimo debate, especialmente dentro de lo que nosotros somos, del Frente Social y Popular, así que dejamos libertad de acción. Después yo, como siempre he dicho, en todo este largo año, en lo personal creo, de las estructuras oficiales de los partidos tradicionales, en lo personal creo que la mejor candidata es María Eugenia Bielsa, yo la veo realmente decidida. Pero eso es una cuestión absolutamente personal. Nosotros damos libertad de acción como para que la gente vote lo que tenga gana, lo que crea más conveniente. Y esto es lo que también le hemos dicho a la invitación que gentilmente nos hizo Octavio Quiribaro en las últimas horas. Te agradecemos el contacto, Carlos. Un abrazo muy grande, y gracias a ustedes como siempre. Adiós.